Mira cómo brilla tu piel, está dura Dímelo, dímelo con el que está dura Yo te doy un 20 de 10, está dura, dura, dura Tú tienes el sight, otra como tu mami no hay Venga te dale, boom, baby, baby Ope, si tienes el sight Gracias por ver el video